Hola, soy Alice Zamora, la trabajadora social para Braswell High School y la zona de Braswell. Los desórdenes de ansiedad son los más comunes en niños y adolescentes y uno de cada ocho son afectados por la ansiedad. La ansiedad puede ser causada por sentimientos de miedo o preocupaciones y puede presentarse con síntomas físicos como dolores de cabeza y estómago sin tener causa médica. Existen formas naturales de regular el estrés y la ansiedad como hacer ejercicio, comer saludable, limitar el tiempo de uso en las pantallas, durmiendo bien, rodearse de gente positiva y permitirse descansar. Si su hijo está deprimido, puede usted notar cambios en su apetito y sueño. Pueden tener dificultad para concentrarse y falta de interés en actividades que algún día disfrutaban. Es importante saber que algunos estudiantes muestran irritabilidad y hostilidad, especialmente los niños. A veces la depresión se presenta como falta de confianza en sí mismo. Si cree que su hijo está deprimido, es importante involucrarlos. Anímelos a ser activos, hacer planes y establecer nuevas metas. Ayúdelos a concentrarse en las actividades que ellos más disfrutan y en las cuales se sienten más agradecidos. Si cree que su hijo está luchando contra la ansiedad o la depresión, comuníquese con los consejeros de la escuela para obtener apoyo o comuníquese con la línea de crisis al 1-800-273-8255.